¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Conexión PlayStation. Hoy, como siempre lo hace, me he traído aquí al Juanito para que nos diga qué tenemos que hacer. Hoy, Spursito, tenemos a un invitado, yo diría que de los más especiales que nunca ha habido en el canal. Él se llama Mario García y vamos a dejar que se presente. Bueno, mi nombre es Mario García, me dedico al mundo del parkour desde hace ya cuatro años, por lo menos. Y también, por supuesto, soy actor de doblaje, más en especial la voz de Spiderman en el videojuego Marvel's Spider-Man. En el vídeo de hoy acompañaremos a Mario en una sesión de entrenamiento de parkour y también hablaremos con él sobre el doblaje de este Spiderman en Marvel's Spider-Man. ¿Vamos allá? Vamos allá. Let's go. Bueno, como hemos comentado antes, Mario García es un tracéur profesional. ¿Te considerarías? ¿Por qué sería profesional? ¿Qué diferencia hay entre alguien que lo haga más afición? Yo creo, en general, en cualquier método, el ámbito profesional es cuando, podría decirse que has dedicado eso como para trabajar en algo. Sería, por ejemplo, alguien que da clases. Por ejemplo, para mí un tracéur profesional es alguien que está capacitado para dar clases a otra gente. ¿Cuántas horas al día, aproximadamente, sueles dedicar tú a entrenar? Depende. Hay veces que me he pasado entrenando una semana a lo mejor entera. Y ha habido otras que, por ejemplo, nada, va muy, bueno, va dependiendo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que, bueno, existen los tracéur, los freerunners, también la gente que hace parkour. ¿Sabrías más o menos decirme cómo podríamos diferenciarlo así? Pues, mira, me alegra que me hagan la pregunta porque es algo que se suele confundir bastante. El tema de un tracéur es alguien que se dedica a hacer parkour. El parkour es moverse de la forma más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? No incluye piruetas ni nada por el estilo porque no son eficientes. Cuando alguien en un recorrido o algo hace piruetas sería freerunner. Entonces el tema de, por ejemplo, nos suelen decir mucho, hazte parkour, sí, hazte la pa' atrás. Claro. No, no sería parkour. Pues vamos a dedicarnos ahora con Mario a que nos enseñe un poquito cómo sería un calentamiento para hacer una especie de rutinita tracéur. Vamos a empezar con pasavallas, vamos a empezar haciendo un ladrón, un, no sé, se está sonando a chino un poco. Un ladrón, no soy ilegal. Un ladrón, un rompe, si se puede, y el famoso movimiento del gato. O sea, no me sé los movimientos pero me parece perfecto. Pero el gato lo habéis escuchado, ¿no? Me parece perfecto, venga. Vamos allá. Vamos a empezar con el pasavallas, ¿vale? Pierna con la que se salta, pierna que cae primero. Vamos a primero poner la pierna para asegurar. Con esta lo pongo y con esta voy. Con la que saltas es la que se pone aquí primero. Yo salto con la izquierda, me apoyo con la derecha y caigo con la izquierda. Exactamente. Pruébalo. Venga. Ah, lo he hecho con la... Ah, bueno. Eso es, ¿no? Me ha salido bien. Madre mía, ya está. Bien. ¿Dónde está el título del tranceo? Muy bien. ¿Dónde está el título del tranceo? Otra vez, vamos a intentar hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Me dobla un poco el tobillo pero estoy bien, no se preocupa. Genial, genial. Y ahora vamos a intentar hacerlo si os veis capaces sin poner la pierna para asegurar. Solo con la mano. Solo con la mano, ¿solo? Sí. Muy bien. Vamos a intentar usar la velocidad y sin poner la pierna para asegurar, para intentar pasar más rápido que antes. Tú corres y fluyes con la vida, tío. ¿Ah, sí? ¿Lo he hecho bien? Aquí te he ganado yo. ¡Hombre! Yo fluyo también, ¿eh? Ladrón. Ladrón me gusta a mí. Ladrón es prácticamente como un pasabayas, pero es más... Viene más de lado. Vamos a hacer... Un gato. ¿Sois capaces de hacer...? Parece que vamos a pedir una caña. ¿Sois capaces de hacer esto? Vale. Genial. Es muy buen comienzo. Intenta aguantar más con los brazos y pasarlo más. Me voy a matar el pulsito. Mira, hay una frase que suele decir mucho en este del parkour, que es, si tienes miedo a caer, te caes porque tienes miedo. ¿Le saldrá? ¡Es mejor! ¡Sí! No las ha puesto, no las ha... A ver, has hecho el amago, pero no las has puesto. No las he puesto. Bueno, ahora vamos a ir con los saltos de precisión y las longitudes. Esto es bastante básico y es muy importante en el parkour. Vale. Vamos a utilizar las piernas sobre todo, subir todo esto con los pies juntos. ¿Cómo os veis para llegar a este? Sin apurar. O sea, te da el miedo del principio, cuando pillas la confianza de romperla, como la barrera de venga. No solamente es algo físico, sino también muy mental. Está muy bien para ser el primer día. Me pregunto cómo será, bueno, cómo es, ¿no? Doblar a un personaje tan mítico, tío, de los superhéroes. Siempre sale la frase de un gran poder, cuando llega una gran responsabilidad. Y es, yo creo, que lo que tiene al final este papel, que es Spiderman. ¿Quién no conoce a Spiderman? Lo que representa, que sabes que está ahí, que es un tío con el que te puedes identificar, que va a clase, que tiene sus problemas y al fin y al cabo tiene una responsabilidad muy grande. ¿Y cómo sería el proceso de trabajo? El proceso normalmente de doblaje en un videojuego cambia totalmente a lo que es doblaje de películas, porque por empezar no tenemos imagen. Vamos por ondas, entonces tú lo escuchas, lo ves una vez y dices, vale, de acuerdo, lo tengo, vamos. Y al final es, incluso como el parkour, es acostumbrarse y es que prácticamente es lo que digo, no se ve nada y es también muy imaginativa por decir, vale, aquí parece que le están pegando, le están electrocutando, vale, aquí está más tranquilo, incluso creo que está llorando. Gracias a Dios hemos tenido mucha cinemática en el juego y es de agradecer. Aparte que se veían muy bien, de verdad, se veía espléndido. Doblando un juego como este habrán surgido un montón de anécdotas. La triste, por ejemplo, era que ha habido un momento, si hay una cinemática, en la que a mí, grabándola, se me han saltado las lágrimas. La escena me parece brutal y me ha hecho sacar una lágrima y grabarla soltando una lágrima. Y la otra ha sido, a la vez que divertida, ha sido agotadora. Y es que hay un momento que empiezan a venir un montón de oleadas y más oleadas, tanto de gente de Fisk, sobre todo de Fisk, y empieza a decir Spiderman cosas como ¡Jope! ¿Cuántos paga Fisk? Y todo gritando y vienen más oleadas y más oleadas. Y es que ya Spiderman llega un momento que dice ¡Pero, en serio! ¿Pero cuántos paga? ¿De verdad seguís viniendo? ¿No habéis visto la paliza que le acabo de meter a vuestros amigos? Al final acaba diciendo ¡Jope! ¿La siguiente? A ver, vamos a ver. Fisk, 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 ¿cuántos sois? ¿Cuántos? Y más. Y así no se acababa. Me tuve que ir porque casi me quedó afónido. Se me rompe la voz. Te habrás comido algún que otro spoiler, ¿no? Es uno de los inconvenientes de este trabajo. Intento verlo por el lado bueno. Es como, me voy a tragar los spoilers, pero ahí está mi trabajo, voy a poder disfrutar de él y me voy a poder comer los spoilers con mi voz. Algo que sí que se ha trasladado muy bien, digamos, de los libros al juego, es que Spiderman es un personaje súper charlatán, súper hablador, no se calla. ¿Quién crees que es más hablador? ¿Él o tú? ¿Spiderman o Mario? Yo creo que va por momentos. Tengo mis momentos de no callarme ni debajo del agua. Vale, de acuerdo. Ya ahora habéis aprendido lo básico de parkour, así que ahora vamos a hacer un jueguecito. Tenemos aquí una zona y tenemos que ir haciendo un recorrido. Vais a seguir prácticamente el camino que yo marco, pero no tenéis que seguir exactamente los mismos movimientos o del todo la misma zona estricta, pero hay que llegar de un punto A a un punto B, de ese punto B a un punto C y prácticamente seguirme a mí, ¿vale? Así que a ver quién hace menos tiempo y a ver qué tal sale todo. ¿Vale? A divertirse. Vámonos. Vamos allá. ¿Otologo? Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias a Mario por venir y por grabar con nosotros, a Spursito por tener esta cara tan bella que tiene, así que nada, esperamos que os haya encantado el vídeo, muchísimas gracias Mario por estar aquí con nosotros, eres un crack, dejad un like, os suscribís si no lo estáis, nos comentáis quién creéis que ha ganado, el tronco Juan o el chaval este, y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Hasta luego!